Ojos divinos Eres la dulce adicción que se vuelve seducción y ansiedad en mi interior Luego te vas, te vas, te vas, te vas Dejándome en los labios la historia de este amor Siempre te vas, te vas, te vas, te vas Dejándome en el alma un suspiro y un adiós Ojos divinos que cada que me miran Provoca fantasía, provoca tentación Ojos divinos que cada que me miran La vida se me olvida y pierdo el corazón Cada que te veo venir, sé que volveré a caer en tu juego tan sutil Eres mi debilidad y es que siempre quiero más de tu boca y tu maldad Luego te vas, te vas, te vas, te vas Dejándome en los labios la historia de este amor Siempre te vas, te vas, te vas, te vas Dejándome en el alma un suspiro y un adiós Ojos divinos que cada que me miran Provoca fantasía, provoca tentación Ojos divinos que cada que me miran La vida se me olvida y pierdo el corazón Siempre que te hago correr Siempre que te hago correr Siempre que me lo soñé 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 Ojos divinos que cada que me miran Ojos divinos que cada que me miran Provoca fantasía, provoca tentación Ojos divinos que cada que me miran La vida se me olvida y pierdo el corazón Ojos divinos que cada que me miran Ojos divinos que cada que me miran Gracias.